Sí, en realidad echar después la copa es irrelevante, pero sí necesitábamos ganar para estar ahí entre los equipos de amigos y hacerlo con autoridad, volver a mostrar las bases que ha tenido este equipo y ganar con, insisto, con autoridad. Juan, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo? Puedo preguntarte por Correa, que no venía teniendo un gran nivel y hoy anotó dos goles y fue una de las figuras del equipo. Lo que me gustó fue la personalidad para ponerse de pie. Es habitual por nuestra profesión tener este tipo de reacciones, pero uno espera por ahí un poco más de tiempo para anotar esa recuperación. Nosotros, por suerte, lo conseguimos inmediatamente, con todo el dolor que nos causó la semana que pasó y mirando de cara al futuro y con optimismo de poder mantener esto. Yo creo que ya he demostrado lo que significa, o lo que creo de Correa, al margen de tener buenos o malos partidos, siempre ha sido y es un jugador muy importante para nosotros. Y me alegro por él y por sus compañeros porque gracias a los goles pudimos ganar. Juan, estamos en vivo en Deportes de Noticias. Después de una semana complicada, obviamente, por la pérdida de la final, después de que se supo que vos habías puesto a disposición quizás de tu renuncia, hubo una muestra de aprobación muy grande de la gente hacia vos hoy, cuando entraste al cancha y después también en la que nos trajo el partido. ¿Querías traer qué situaciones tuviste respecto de eso? Las mismas que manifestas vos, en realidad, incluso después del partido yo, sentí el respeto y la valoración que tienen hacia lo que venimos haciendo, al margen de abanar todo con números. Siempre es agradable para uno sentirse valorado, como lo hace la gente de San Lorenzo. Y bueno, dije lo que necesitaba decir y escuché lo que necesitaba escuchar. Es simplemente eso. Juan, acá. En realidad no tuvimos oportunidad, después de lo de Santa Marta, de hablar y de preguntar de esto, por eso te lo consulto. Con respecto a esto que le preguntaba mi colega, ¿cree que te fortaleció o que te bajó la imagen con respecto a dicha de San Lorenzo la decisión esta y la charla que tuviste de hecho a que Santa Marta fueron diferentes? Hay exactamente la misma respuesta que acabó. Dije lo que necesitaba decir y escuché. Lo que necesitaba escuchar. Bueno, Antonio, el dolor sigue acá. El dolor sigue estando en nosotros, en este momento de San Lorenzo. Y lo podemos, creo que, superar después de que San Lorenzo llegue a la final de este torneo. Sabemos que va a ser difícil, pero con la actitud que empezó a correr a partir de hoy, puede ser que se llegue a esta final. El dolor lo tenemos clavado en el corazón. ¿Cómo crees que lo tienen algunos? Yo no tengo forma de medir el dolor, y creo que lo que nosotros hemos perdido está al nivel de licha más fanático de San Lorenzo. Pero es muy difícil evaluar si a usted le duele más que a mí, porque yo no le deseo el dolor que he sufrido extendiéndole a la noche y hasta la actualidad. Porque, como usted bien dijo, no hay forma de evitar ese dolor. Y creo que la grandeza de las instituciones está basada más en soportar y revertir ese tipo de situaciones y de sufrir ese tipo de dolores que de ganar cosas. Porque es bastante fácil ser hincha y ser seguidor y dar apoyo cuando las cosas vienen bien. Y realmente las instituciones grandes como esta se hacen más con el dolor y con el sufrimiento que con momentos de alegría. Juan, te pido si se puede ampliar, sé que hay mucha gana no tener a hablar del tema, pero cuando dije lo que tenía que decir, y escuché lo que tenía que escuchar, lo que quería escuchar, pregunto si incluye también a los dirigentes, con el presidente de ese entrenamiento, si te referís a eso también, más allá de lo que recibiste de la gente, de lo que recibió y el equipo de la gente. A todo, a todo. No, no, no sé, profe, qué parte pretende que aclare, porque está bastante claro. No, en referencia a eso, escuché de decirlo. En referencia a eso, vos nos pusiste tu renuncia, lo explicaste bien cómo fue, pero necesitabas seguramente, no sé si un respaldo o una conversación, que fue lo que pasó supuestamente ayer. Exactamente eso. Juan, Fabrizio Abate, de Grupo Crónica, Juan, bueno, justamente hablamos del respaldo del asistencial en las últimas horas, y considerás que hoy fue el plantel que te respaldó dentro del campo. Sí, yo he sentido siempre el respaldo del asistencial. Lo que sí, hay momentos y situaciones donde todos debemos estar juntos y saber que todos estamos juntos. Ni yo solo resuelvo nada, ni los jugadores solo resuelven nada, ni los directivos solo resuelven nada. Mucho menos situaciones complicadas como las que nos tocó de los primeros. Los jugadores, desde el primer día que yo empecé a trabajar acá, siempre han mostrado predisposición para aprender, para evolucionar, para superarse. No quiero remontarme demasiado, ni recordar demasiado, pero sí creo que es bueno también hacer una salida de cuando, por esta fecha más o menos que se cumplió un año de que llegamos acá, cómo estaba este club, futurísticamente, que es lo que nos daña a nosotros, y cómo estamos actualmente al margen, repito, del dolor y los sufrimientos que hemos tenido a lo largo del año. Porque no solamente la copa, sino que hemos tenido otras situaciones donde hemos tenido mucha tristeza. Pero la valoración que hacemos con lógico sentido es muy positiva. Y de otro, Juan, si bien la propuesta siempre fue loable, no varió, generosa, con el resultado, Juan, estoy teniendo en cuenta que San Lorenzo corre de atrás, si consideras que por ahí fue un poquito presurado, de repetir de la famosa rotación tan prematura, partidos en los que San Lorenzo recibió puntos en el comienzo del campeonato, recuerdo partidos con el argentino, con Gilmer, si haces una autocrítica, si no has entendido, si lo recalca. Ya he hablado de eso. La misma rotación que nos impidió, siguiendo tu criterio, que nos impidió ganar, por ejemplo, el partido con el argentino, o el partido con Tiro, o el partido con Godoy Cruz, fue la que nos permitió, puedo decirte yo, que nos permitió ganar a Central, que nos permitió ganar a Colón, que nos permitió ganar a River. La realidad es esta. La realidad es que la rotación nos permitió llegar a la final de la Copa, nos permite estar en la disputa del campeonato. Y teniendo en cuenta los jugadores que tenemos, seguramente más con las actuaciones individuales que han tenido algunos jugadores hoy, escucharé un buen lógico comentario de por qué no jugó este antes, por qué no jugó este después, por qué no puso a este. Escuché de los refuerzos, que los refuerzos que no jugaban, cuando jugaban los refuerzos, por qué no juegan los que venían jugando. Entonces son todas las especulaciones que se hacen en base a los resultados. Yo no tengo la posibilidad de saber antes de jugar y antes de tomar la decisión en los resultados. Lo que sí está claro es que, en base a el sistema que nosotros utilizamos a lo largo de este semestre, nos permitió competir con River en la Copa Sudamericana, nos permitió llegar a la final de la Copa Argentina, y nos permitió estar en una posición bastante importante dentro del campeonato. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho otra cosa? La verdad que no. Probablemente tendríamos más puntos, o probablemente tendríamos menos puntos.